500 monedazas gratis, torres gratis Así es como viene este jueves de novedades de eFootball Con eventos gratis, con monedas gratis, con un épico gratis Es que todo gratis, con un nuevo jugador por eFootball Points Y espérate, lo mejor de todo, que es buenísimo Yo creo que Konami se ha dado cuenta de que me he comprado el FIFA Y que he estado pasando tiempo con el FIFA Y están intentando llamar mi atención Porque madre mía las cosas que tenemos este jueves Así que venga, vamos con todas las novedades No olvides suscribirte, que estás en el mejor canal de eFootball del mundo Y vamos a ver que nos presentan este jueves Fíjate, fíjate, fíjate que ya empezamos En cuanto esto decida cargar Porque ya sabes que he tenido ciertos problemitas Por favor, dime que sí, dime que sí No, no empecemos, no empecemos No empecemos, ya estuve 3 horas en directo y esto no quería cargar No empecemos Está todo bien Ayer por suerte me ha ido bien Así que tenía esperanzas de que siguiera yendo bien No sé que falló, no sé que se ha arreglado Pero de momento funciona bien De nuevo, no Showtime de la J-League Pero bueno, vamos a verlos después Primero, empezamos con el bonus de inicio de sesión Y fíjate, qué casualidad que hoy me tocan las 50 monedas Aquí ya puedes empezar a contar las 500 monedas Que nos van a dar esta semana 50 ya las tenemos en el bonus de inicio de sesión Que simplemente iniciando sesión todos los días Uno de los 7 días tocará 50 monedas Así que aquí tienes 50 monedas garantizadas para ti Para que te las gastes en lo que tú quieras Aquí tenemos el segundo inicio de sesión Que es la campaña Startup Donde nos regalan 300 monedas Si lo sumas todos son 300 monedas Fíjate que el primer día nos dan 50 Y el quinto día nos dan también otras 50 Es decir, 100 Y nos faltan otros 5 días de 40 monedas 5 por 4, 20, 200 monedas más Así que 300 monedas en total Más fácil 50, 90, 130, 170, 220, 260, 300 monedas Ya con esto tenemos 350 monedazas Bueno, también me dan lo de la campaña Startup del Barcelona Lo agradezco mucho Y sigue sumando Porque aquí tenemos el segundo evento de desafío Smart Assist Trial Vol. 2 Que por cierto, os tengo que hacer un vídeo sobre esto Porque os estáis volviendo muy locos con el tema de Smart Assist Pero bueno, ya hablaremos de esto Aquí nos regalan otras 100 monedas Fíjate que pone 40 monedas de iFootball Pero en verdad son 30 en el primer desafío Otras 30 en el segundo desafío Y 40 en el tercer desafío Es decir, 100 monedas en total Así que ya tienes tus 450 monedas gratis Que puedes conseguir esta semana Pero para las 500, muy fácil Te esperas el lunes y te juegas el desafío El primer desafío de los eventos que ponen el lunes Y ahí ya tienes 50 monedas extra Así que ya sabes cómo conseguir 500 monedazas gratis Yo entiendo perfectamente que esas 500 monedas Por muy bien que vengan No te dan para ficharte un épico de la caja de épicos A ver, si tienes mucha suerte Sí, pero son pocas monedas para eso Eso sí, si quieres ahorrar muchísimo dinero en tus monedas de iFootball Puedes hacerlo a través de Instant Gaming Os voy a dejar mi enlace tanto en la descripción del vídeo Como en el comentario fijado Una vez que pincháis en mi enlace Os va a llevar a esta página Donde podéis conseguir los mejores videojuegos A los mejores precios Y además de eso podéis conseguir saldo súper barato Para vuestras plataformas Y así ahorrar muchísimo en vuestras monedas Aquí tenéis juegos súper baratos Como por ejemplo el Black Meat Wukong Por 46,60 O incluso si os apetece el FC 25 Que a mí este año me ha encantado Por 60,79 Pero si lo único que quieres es ahorrar dinero en tus monedas Lo que tienes que hacer es pinchar en tu plataforma Por ejemplo, yo soy de PlayStation Y aquí le das a tarjeta de regalo Funciona exactamente para todas las plataformas Aquí tenéis tarjetas de 20 euros De 10 De 50 De 60 De 100 Por ejemplo, estas de 20 Están por 18,89 Con un 6% de descuento Exactamente lo mismo En Xbox Le dais a tarjeta de regalo Y aquí pues vais a encontrar Bueno, también FIFA Points Súper baratos Que a ver, no quiero meterle pasta al FIFA Que sinceramente Quería hacer un Rat to Glory Y no comprar FIFA Points Pero claro Por estos precios Uno se lo piensa Y para que os salgan más baratas las monedas de iFootball Pues tenéis el saldo Aquí, por ejemplo Tarjetas de 50 De 75 Con un 9% de descuento Las de 50 Con un 8% de descuento También tenéis tarjetas de 10 De incluso de 5 De 25 De 30 De 20 Es decir Que hay un montón de tarjetas Estas son las que mejor salen Con un 9% de descuento Aunque las de 50 Y las de 30 Con un 8% de descuento También están súper bien Y de nuevo Daros las gracias a todos Por utilizar mi enlace Porque ya sabéis que me ayuda muchísimo Recordad que os voy a dejar mi enlace Tanto en la descripción del vídeo Como en el comentario fijado Pero si no quieres que tire mis monedas En los épicos ¿Dónde las tiro? Pues en un épico gratis Que han puesto aquí Es un épico por 500 monedas Que tú dices A ver, son 500 monedas No es gratis, cabrón Bueno, a ver Te dan 500 monedas esta semana Quiero decir Literalmente es gratis Te sale gratis Con las 500 monedas de esta semana Te fichas a este torres Es un épico que te sale gratis Además viene con 6 programas de entrenamiento De 4000 de experiencia Es decir Bastante bien Pero es que fíjate Que este torres No está nada mal Sube hasta nivel 32 Le puedes poner un segundo impulso Pero además de eso Es que ya viene con 82 de finalización Dentro del equipo 84 de finalización Que es una locura A ver No es excesivamente rápido Ni tiene mucha potencia de tiro Ni mucho salto Ni mucho contacto físico Ni mucho equilibrio Ni mucha resistencia Pero de repente te das cuenta Que está todo en naranjas Que no tiene malos números Que es un jugador bastante completo Que es muy fácil ponerlo Por encima de 80 de velocidad De aceleración De potencia de tiro De salto Incluso de contacto físico Aunque yo no le daría tanto contacto físico Equilibrio Resistencia Y la finalización Maldita sea Con muy poquito Es que con 5 puntos Nada más La finalización Ya la tienes en 90 Que es un jugador espectacular Además de eso Viene con croqueta Con control con la suela Es decir Le tienes que poner elástica Y te hace la croqueta de Neymar Tiene remate a primer toque Finalización acrobática Solo le haría falta Un tiro de larga distancia Además de eso Yo recomiendo ponerle Amago por detrás Y giro Porque eso le da Mucho Pero pero mucho A los delanteros centros Es que los hace Mucho más peligrosos Simplemente poder hacer Un amago En una buena dirección Y que lo haga rápido Eso de verdad Que te da muchísimos goles Y además de eso Por qué no Ponerle un espíritu de lucha Que siempre le va a venir bien Me parece absolutamente Increíble este torre Sinceramente Y que encima sea gratis Es que es una pasada Con doble impulso Pensad que le podéis poner Un segundo impulso Que te va a dar Un punto más En cuatro estadísticas Diferentes Joder Es que es muchísimo Aquí están los showtime De la J-League Tenemos a Rafael Elías Tenemos a Soma Doy Tenemos a Eji Miyamoto Y también tenemos A Mateus Pereira Miyamoto viene Con phenomenal finishing Y a Rafael Elías Viene con Ballet header Es decir Que viene con el Cabezazo Propulsado Que por cierto Es habilidad Es una putísima locura Sube hasta nivel 40 Es decir Que este es un jugador Espectacular Obviamente No es Cristiano Ronaldo Obviamente No es Sorlot Obviamente No es Webhost Pero si que es bastante bueno No tiene tantísimo salto Ni tantísimo cabeceo Ni es tan alto Porque tan solo mide 1.82 Pero es que lo del Cabezazo propulsado Es una locura Pero es que tenemos Players of the Week Espectaculares Tenemos a Vini Vini Extremo prolífico Por cierto Espectacular Vini Extremo prolífico Además me encanta Es un estilo de juego Que va muy bien Puede jugar delantero centro Pero es que además de eso Fijaos los números que tiene Mira el pase que tiene Dentro del equipo El pase lo tiene En 80-85 El regate lo tiene En 92-92-86 Además de eso La finalización 84 No es mucho Pero es extremo prolífico También la velocidad 93-94 Velocidad de aceleración 93-94 Potencia de tiro 79 Es poquito De equilibrio Tiene 88 Y de resistencia Tiene 85 La verdad que es una locura Viene con remate a primer toque No tiene finalización acrobática Ni tiro a larga distancia Pero tiene croqueta Elástica Control con la suela Tiene bicicleta Es decir Tiene muchas habilidades de regate Tiene pase en profundidad Tiene pase cruzado para centrar Y también tiene centro con rosca Para centrar sobre todo A ver Es diestro y va a jugar por izquierda O por el centro Como delantero centro ¿Lo podrías poner como delantero centro por derecha? Sí Y poner algún centro Sí Puede ser muy buena idea Pero Sinceramente Yo creo que Lo mejor es ponerlo de extremo Va a centrar Poco Pero puede centrar Con centro con rosca Es decir Que puede poner muy buenos centros Con el exterior Tipo El pase que le puso la mina A Rafinha Y encima tiene as en la manga Pero yo creo Vinny es para ser titular También tenemos a Nicolás Jackson Tenemos a Darwin Núñez Por cierto Darwin A mí es un delantero Que me gusta mucho Y que sigo pensando Que puede hacer Grandes cosas en el fútbol Aunque de momento Está teniendo buena carrera Sí Pero yo creo que puede hacer mucho más Porque me parece un jugador espectacular Tiene 90 de finalización Agresividad y compromiso Defensivo 83 83 Ojo ahí Que en un delantero Puede ser importante Tiene 90 de velocidad 88 de aceleración 86 de potencia de tiro 85 de contacto físico Ojo ahí Y 88 de resistencia Además Es ambidiestro Tenemos a Víctor Gióqueres También tenemos a Madison Tenemos a David Egea Tenemos a Pablo Torre Del Barça Que metió un golazo Además Aunque creo que Rebotó en alguien Pero bueno Está guay que tengamos A Pablo Torre Encima Además del golazo Es que Creo que puso una asistencia Por lo tanto Pues muy bien De área a área Que oye Puede ser interesante Los números No son nada malos Ni en defensa Ni en regate Ni en pase En finalización No tanto En potencia de tiro No tanto Pero no es lento Tiene buen equilibrio Buena resistencia Oye Puede ser un jugador Bastante interesante Además Tiene Pase al primer toque Pase en profundidad Finalización acrobática Tiro a larga distancia Amago por detrás Y giro Croqueta Tiene pase cruzado Es que Tiene casi de todo Encima tiene Centro con rosca Y delantero atrasado Es que lo tiene Prácticamente todo Le falta un remate A primer toque También tenemos A Jonathan Rowe Tenemos a Jordan Tece Tenemos a Mertens Y tenemos a Gavia Pero esto no es todo Porque también tenemos European Club Championship Es decir Jugadores de la Champions Y oye Aquí hay jugadores Bastante interesantes Tenemos a este Griezmann Bastante bueno Griezmann Viene con mucho control De balón Con mucha conservación De balón No tanto equilibrio No es que sea muy rápido Ni que tire muy fuerte Pero tiene 89 Finalización Sobre todo Tiene muchísimo pase Para mí Es un media punta Griezmann Es un media punta Jugador de huecos Además que viene Como media punta Pero es que por el pase Que tiene 88 88 En pase de arraso Y pase de bombeado Es que me parece una locura Es que este Griezmann Es muy muy bueno Me gustaría que me saliera Este Griezmann Porque tiene muy buena pinta También tenemos a Nuno Méndez Lateral espectacular Uno de los mejores laterales Del juego Lateral ofensivo También tenemos a Olisset Tenemos a Conaté Tenemos a Sommer Un portero que a mí No me gusta nada Porque mide 183 183 Iba a deciros 185 dentro del equipo Tío de verdad Me tienen con lo de dentro del equipo Con el impulso Con no sé qué No sé por qué he visto 183 He pensado Dentro del equipo 185 También tenemos a Wanderson A Tielemans Y sobre todo Tenemos a Hendrik Que viene con 93 De finalización dentro del equipo 94 de potencia de tiro Dentro del equipo 88 de velocidad 88 de aceleración 84 de actitud ofensiva 83 de control de balón 88 de regate 79 de conservación de balón Eso es poquito Pero a ver Que está bastante bien Además tiene el remate A primer toque Finalización acrobática Tiro de larga instancia Amago por detrás Y giro Me gustaría que tuviera una croqueta Pero es que está muy bien También tenemos a Zeno A Kenan Y a Reo Que sinceramente No sé quiénes son Y ya solo me falta Por mostraros El jugador de Fútbol Points Vaya spoiler me han hecho Porque sale ahí en portada Pero sí Es Vinicius Vinicius De Spanish League Selection Attackers Del 25 de septiembre De 2023 Y es que fijaos Es un jugador espectacular Tiene bastante velocidad Bastante aceleración No tiene tanta finalización Pero le puedes entrenar Bastante la finalización Porque sube hasta nivel 29 Después de eso Tiene bastante control de balón Bastante arregate No tanta conservación de balón Es que a ver Es un jugador espectacular Pensad que hay que entrenarlo todavía Encima le podríamos entrenar La posición delantero centro Y también extremo derecho De habilidades Tiene croqueta Elástica Control con la suela Tiene finalización acrobática Pase en profundidad Pero además le podemos poner 5 habilidades extra Es decir Que este Vinicius De alguna manera Podría ser hasta mejor Que el Vinicius De los Players of the Week Y no está para nada caro Porque viene por 5000 Y Football Points Maldita sea Tengo yo ahora mismo ahorrados 61.300 Y Football Points Que no sé qué voy a hacer Con ellos Bueno Fichar a Vinicius De hecho Lo voy a fichar ya Sí Bueno Pues ahí está Vinicius Oye Me encanta esta carta de Vinicius Es que la pose Es preciosa Vinicius ahí Controlando el balón Con el exterior Me encanta esta carta Y ahora sí chicos Hasta aquí las novedades De este jueves Que viene bastante cargadito Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Todas las gracias a todos Por pasaros por el canal También gracias por los likes Las suscripciones Y todo el apoyo que me dais Cada día Que por cierto No puedo estar más que agradecido A todos vosotros Por cierto Aún no tengo acceso A mi grupo de Telegram Mi propio grupo de Telegram No tengo acceso Por una movida con el móvil Así que voy a tardar un poquito más En poder estar con vosotros Por el grupo de Telegram Es que todavía no puedo Espero poder dentro de unos poquitos días Pero de momento Que sepáis que es por eso Que no me paso por el grupo de Telegram No es que me haya olvidado de vosotros Que por cierto También os voy a dejar Mi grupo de Telegram En el comentario fijado Por si queréis pasaros por ahí Aunque de momento Yo no voy a estar Nada Hasta dentro de unos días Así que nada Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Nos vemos en muchos más Vídeos y directos Y que la magia os acompañe